Rosalía te conocí, Rosalía te conseguí, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Grupa Los Tóxicos Y llegó la cumbia tóxica Para todos los tóxicos del mundo Ay Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Ay Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Y seguimos más tóxicos que nunca Los Tóxicos Ay Rosalía te conocí, pastitas, Chinese Ay Rosalía te conocí, mañana hay más tóxicos que nunca Ay Orte Ay Rosalía te conocí, en mi pueblo te consiguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Ay Rosalía te conocí, en mi pueblo te consiguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Y seguimos más tóxicos que nunca Música 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 Música